Bueno, les empezamos a mostrar. En la clase pasada nos había quedado pendiente, nos preguntaron por los colores nuevos y no teníamos las muestritas, así que acá están. Este es Jade, Crucia, Rosa y Rubín. Son preciosos como todos, pero aparte son bastante diferentes de lo que teníamos, salvo el rojo que es parecido, pero bueno, está en otra gama, más a su lado. Así que lo cumplimos, ya está, esto lo habían pedido. Les decía que la cita de hoy la convocamos para delinear, entonces les voy a empezar mostrando algunos trabajitos detrás. Por ejemplo, este está delineado en negro. Este está delineado en negro y después tiene un fondo en el libro de abajo. También está delineado en negro, es el que hacemos en los seminarios, cuando damos los seminarios presenciales, para que vean que se pueden hacer muchos detallitos, finitos. Acercáles un poquito más adelante, así se ve. Ahí se devorbe. Bueno, muy bien. Mostra a vosotros. Este, por ejemplo, tiene delineado en negro y delineado en color. Este es jade, este es mandarina y a su vez el mandarina está mezclado con nieve, entonces este delineado es más intenso y este es más apastelado. Les decía, como todos los colores se pueden mezclar entre sí, podemos lograr este degradado de un naranja bien intenso a un naranja más apastelado. Vamos por acá. Hasta que llegamos al que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a delinear este pájaro y después en sucesivas clases les vamos a mostrar cómo hacemos el fondo y cómo hacemos el acuarelado del pajarito. Hoy vamos a delinear. Para eso les voy a mostrar primero cómo hacemos la preparación con la cual vamos a diluir el esmalte. Los que nos siguen hace mucho saben que al principio nosotros delineábamos con agua o con minado. Y si bien funcionaba bárbaro, seguíamos teniendo el inconveniente en que queríamos acuarelar sobre lo que habíamos delineado y se corría, porque nuestros esmaltes son al agua, le agregábamos agua en el acuarelado, se encharcaba todo y se corría. Entonces empezamos a buscar la manera de que este delineado quede agarrado al vidrio, que no se corra y empezamos a mezclar con distintos productos. No queríamos que fueran productos caros ni que fueran productos difíciles de conseguir, sino algo que estuviera al alcance de todo. Y por eso llegamos al barniz acrílico, de terminación mate, que usamos nosotros. También puede ser de terminación satinada. El brillante tiene un componente que hace que se agarre menos, entonces preferimos estas dos terminaciones. La marca es lo de menos, lo consiguen en cualquier librería artística. En general lo usan para darle terminación a piezas de arte decorativo, pues pintura en madera, pinturas que hacen con acrílico. A ver, vamos a preparar el medium con el que vamos a diluir los esmaltes para delinear. La proporción es dos partes de agua, una parte de barniz acrílico. Para hacer una proporción exacta nos viene bien una jeringa, así medimos justito. Y lo que vamos a hacer es, lo echamos ahí. Tenemos 5 milímetros de agua o mililitros. Algo de 10. Igual no importa los mililitros que sean. Importa que sean dos partes de agua por una de barniz. Pueden poner 5, 7, 10, lo que ustedes quieran. Si no tienen jeringa, algo que puedan medir cantidades exactas. Entonces ponen dos partes de agua, una parte de barniz. Ahora vamos con la parte de barniz. Acá entonces tenemos las dos jeringas de agua, las dos partes de agua, una parte de barniz. Mezclamos un poquito. Es ideal un botero, primero porque queda bien cerrado. Y mientras esto esté bien cerrado y no le dé aire, lo pueden guardar y lo pueden seguir usando, que no hay ningún problema. Si queda al aire, se puede secar porque no deja de ser barniz. Entonces tiene que estar bien cerradito. Y el gotero viene bien. Ahora van a ver cuando preparemos la mezcla, porque usamos tan poquita cantidad que vamos agregando de a gotitas del producto. A ver, vamos con el vidrio. Vidrio. Los vidrios, hay gente que no le busca el lado bueno o el lado malo. Nosotros sí se lo buscamos y decimos que siempre el lado bueno va para arriba. Trabajamos con dos vidrios, en general de 2 milímetros. En este caso, si queremos hacer este trabajo, lo que vamos a hacer es, el vidrio de abajo vamos a hacer el fondo, o sea que el vidrio de abajo lo reservamos para el fondo. Y en el vidrio de arriba vamos a hacer el delineado y después el apuarelado. Yo les muestro la fotocopia que traje. Ustedes van a ver que el pajarraco está invertido. ¿Por qué? Porque trabajamos en espejo. Porque en realidad el delineado lo vamos a hacer en la cara interna del vidrio de arriba. ¿Sí? Sí. El vidrio. Lado bueno, lado malo, damos vuelta, lado malo para arriba, ahí vamos a hacer el delineado. En este caso que es un pájaro y da lo mismo que mire hacia la derecha o hacia la izquierda, no hay problema. Si ustedes quieren que quede de una determinada manera y que no se invierta, tienen que invertir el dibujo antes de imprimirlo. ¿Estamos? A ver, sí. Para ser más claro les muestro este. Este sería el dibujo final, como yo lo quiero. Entonces, para poder delinear voy a sacar una foto en el que está invertido. Ven que acá la flor mira para acá y acá mira para acá. ¿Sí? Bueno. Eso sobre todo lo tienen que pensar cuando escriben texto. Que si el texto lo copian tal cual lo ven y después lo invierten porque hay que encerrarlo en otro video y les va a quedar al revés. O sea que lo que es texto siempre, siempre hay que hacerlo en espejo. Bueno. Vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a... A ver. Yo voy a delinear con negro al principio. ¿Por qué? Con el negro es el color por excelencia para delinear. Es el que da el mejor contraste. Este es el que se usa el 98% de las vestes. Así que primero les muestro el negro. Vamos a colocar en un frasquito como este que también cierra el métrico. Entonces lo que sobra lo pueden guardar. Lo importante para preparar esto es en un frasquito. Bueno, acá tenemos ese tipo de frasquitos pequeños. Pero tiene que ser algo que sea... Que la base sea chiquita. No importa después arriba. Pero que no sea muy... Que se extienda mucho abajo. Que sea muy grande. Porque si no hay que poner mucho material. Entonces mientras sea algo chiquitito va a ir bien. Ustedes piensen que tienen que sumergir la pluma y tienen que cargar. Si lo preparan en algo que se extienda demasiado van a mojar a penitas la punta. Y la idea de la pluma es sumergirla y hundirla en el esmalte. Bueno, pusimos el esmalte y ahora empezamos... A ver, se ve mejor. Empezamos a agregar de a gotitas. Preguntan si delineamos la cara mala. Sí, delineamos en la cara mala. En este caso delineamos la cara mala porque vos pensás que después esto lo vamos a encerrar en el otro vidrio. Entonces como queremos que la cara buena quede hacia arriba, sí o sí tenés que delinear en la cara mala. Para que al invertirlo, la cara buena quede hacia arriba. Después eso lo vamos a aplicar bien de nuevo. No se preocupen. Ahí vamos agregando de a gotita. Lo que tenemos que lograr es algo similar a la tinta china. La mejor manera de ver si la consistencia es la adecuada es agarrar un vidrio auxiliar y probar ahí. Bien, esto también viene bien. ¿Por qué? Porque después, el día que ustedes quieran pintar arriba, tienen que ver que esto esté bien seco. Porque si no, se les va a salir. Lo ideal sería dejarlo de un día para el otro o de una mañana para una tarde. Y dejar que se seque bien para que el barniz se agarre al vidrio. Entonces, agarramos un vidrio auxiliar y empezamos a probar. Si no corre, ven que todavía se traba. Es porque le falta un poquito de líquido. Ahí casi casi que ya estamos. Por ahí es una gotita más, pero ya estamos. Veamos cómo se van a dar cuenta que está en la consistencia adecuada. La línea es fina, no se ensancha, está bien renegrida, bien negra, tiene un color power. ¿Ven? Ahí estamos. Levantale y muéstale cómo queda la línea más para acá, ¿verdad? A ver. Y más así. Esa es la línea que hay que conseguir. ¿Sí? Entonces. Una cosa fundamental es siempre mantener la punta del plumín bien limpia. ¿Por qué? Porque el esmalte, al tener barniz, se va adhiriendo a la punta y eso hace que después no corra bien y que nos cueste más delinear. Entonces, siempre limpia. Si quedó pegado, porque hace rato que no lo limpiaron, un poquito de alcohol y sale perfecto. Preguntan qué tipo de plumín. Con este tipo de mezcla, la verdad es que cualquier plumín funciona. Nosotros acá tenemos varias plumas. Y funcionan todas. Ahora yo les voy a ir mostrando. Nosotros en la tienda tenemos estas, que son plumas buenísimas, pero que ya no se consiguen. Entonces estamos probando con cualquier pluma. Hasta el plumín escolar podés usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pregunta si se puede delinear con liner. Sí, podés delinear con lo que vos quieras, no hay problema con eso. Sí, podés. Pero ustedes ven como fluye, que yo lo estoy usando como si fuera una biroma, una lapicera. No hay problema con lo que vos quieras, no hay problema con lo que vos quieras. Y lo ideal es sumergir toda la pluma hasta el final, colocarlo a 45 grados, sumergir la pluma. Y pueden limpiar en la pared del envase el excedente que les queda. Y también les voy a mostrar cómo tienen que hacer si se equivocan. Si les cae un botón, por ejemplo, ahí a mí que me salió demasiado grueso, les muestro cómo lo corrigen. En el momento no hacen nada. Siguen delineando y después, cuando terminan y se secó un poquito, ya ahí lo corrigen. Les mostraba cómo retirar, por ejemplo, acá. O cualquier elemento punzante, si tienen algo que no les gustó, que quieren corregir, lo retiran. Raspando un poquito y afinan las líneas si es que algo les quedó grueso o no les gustó cómo quedó. Y después con un pincelito suave retiran el polvillo. Y lo dejan secar bien, bien. Y con eso estaría. ¿Sí? ¿Probamos el otro? Acá les muestro entonces un plato que está delineado a color y usé los colores nuevos. Usé rubi y jade. Y este es oliva, que es el que sí, ya lo teníamos. Y el fondo está hecho con rodillo. En un color manteca que formé. Después tiene un acuarelado muy teno en algunos lados. De los mismos colores apastelados, pero se ve muy, muy, muy teno. Como les decía Juan, podemos delinear con todos los colores. No todos quedan con la misma fuerza y no todos corren de la misma manera. Por eso, por ejemplo, uno de los más difíciles, yo les quise traer por eso, es el rubí y el rojo. Las gamas de los rojos son los más complicados para delinear. Entonces el trazo queda un poquito más ancho. Pero igual se los quiero mostrar para que vean que sí se puede hacer, que no hay problema. Para poder pintar encima, lo que hacemos es dejamos secar muy bien. Una vez que se hizo el delineado, ustedes lo dejan idealmente de un día para el otro. De una mañana para una tarde. Lo que pueden hacer es, hacen un pequeño delineado en un vidrio auxiliar, como este que no tenga nada en particular, y comienzan a pintar en este vidrio. Si ven que acá se agarró bien, en el trabajo también, porque va a estar hecho al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo exactamente? No les puedo decir, porque depende de muchas variables, que también tienen en cuenta el clima, la humedad de ambiente. Entonces, todo eso incide en el secado. Pero si lo dejan secar bien, pueden pintar tranquilamente arriba, que no va a pasar nada, no se les va a correr. Acá explicamos de nuevo, este trabajo, o sea, este trabajo está hecho en base a esta fotocopia. Bueno, como yo quería que me quedara para este lado, ¿qué hice? Invertí el dibujo en la, en la barcompo. Lo di vuelta, lo espejé y lo imprimí espejado. Y le bajé un poquito el color para que fuera más fácil visualizar la imagen al momento de hacer el delineado. Obviamente yo sinteticé, no hice todas las líneas que están acá. Ustedes tienen la libertad de hacer las líneas que crean que les gusta. No hace falta hacer todo. Y puse el vidrio, así, de manera, como un rombito. Yo ya armé los colores, para no volver a armar todo de nuevo. Bueno, yo acá tengo preparado, con la misma mezcla de barniz y agua, tengo preparado rubí, que yo les dije es el más complicado, es uno de los colores más complicados para delinear. Así que vamos a ver. Es complicado también porque se asienta bastante. Entonces lo que tienen que tratar de hacer es de ir revolviendo a cada ratito. Además hay otra cosa, si vas a acuarelar, nosotros delineamos primero y acuarelamos arriba. Con lo cual el delineado se te tapa, se cubre. Por eso hay que darlo vuelta para que el delineado quede en primer plano. Si vos delineas sobrecubierta, deberías acuarelar en otro vidrio, o acuarelar en la parte interna del vidrio. Y ya no tendría mucho sentido tampoco usar esta mezcla con barniz, porque no irías a acuarelar encima. No sé si se entiende, si es claro lo que digo. Sí. Pregúntan si al pintar o delinear sobre la cara mala no afecta el color, la capa mala, no, no afecta para nada. Pregúntan si al pintar o delinear sobre la cara mala. Le pueden seguir agregando detalles, todos los que quieran. Eso lo deciden ustedes, dejan volar su imaginación. Vamos con el verde. El oliva, por ejemplo, es fantástico para delinear. Es igual que el negro. En cuanto a cómo fluye. ¡Gracias! 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 Ahí está perfecto. Ahí lo ven. Ahí se ve perfecto. Bueno. Y este trabajo, una vez que lo llevamos al horno, va a quedar así. ¡Hermoso! Su ajo está hecho con una sola cara de vidrio. No tiene, la verdad que al tacto se siente un poquito, pero no tanto. El negro no quedó muy... Quedó satinado. Queda lindo igual. Hay colores también quedados satinados. Hay colores que quedan más opacos que otros.